Música Quiero agarrar un camino que siga derecho y prometa un fin Basta de andar divagando buscando la mente porque estoy aquí Siento los pasos perdidos de un perro corriendo detrás del jardín Todo compite con todo, tal vez el mañana me haga feliz Para mí, para mí Hay que parar con el aire viciado y vivir, respirar y vivir Para mí, para mí La vida es la patueira, la maca, la paca, la taca, la vida to me Todos los martes son jueves, los viernes son lunes, domingo feliz Abril igual que septiembre, agosto ya es mayo, diciembre feliz Quiero agarrar un camino que siga derecho y prometa un fin Basta de andar divagando buscando la mente porque estoy aquí Para mí, para mí No hay que buscar el camino, el camino te encuentra y entonces el fin Para mí, para mí Para mí, para mí La vida es la patueira, la maca, la paca, la taca, la vida to me En Buenos Aires se hundan en Córdoba, imploran para ver llover En Bariloche se quejan porque ya no hay nieve para complacer La tierra ya está avisando, mandando mensajes en forma sutil Mientras que el hombre se ríe, los animalitos presienten el fin Para mí, para mí Hay que parar con el aire viciado, reír, respirar y vivir Para mí, para mí Para mí, para mí Hay que decirle al imperio que pare las guerras porque este es el fin Para mí, para mí La vida está patueira, la maca, la paca, la taca, la vida to me A mí